Muy buenas noches querida comunidad de Zezquilé, hoy de verdad que hoy gracias a Dios por este gran día y poder acompañar a estos jóvenes, niños y adultos en la clausura del programa de inglés de nuestro municipio donde quiero reiterar mis más sinceros agradecimientos a nuestros docentes, a nuestra profe Nidia, a nuestro profe Juan Manuel que ha venido haciendo un trabajo importante, la profe Nidia desde el año pasado, Juan Manuel este año, donde vemos el resultado, la satisfacción de estos integrantes de esta gran escuela, 228 personas que se beneficiaron y pues esta sea la oportunidad para invitarles que el próximo año podamos seguir asistiendo y formándonos en el idioma que hoy estamos teniendo como lo es el inglés. Agradecerle a la Secretaría de la Integración Social y a todo el equipo que hace posible de que lleguemos a la comunidad. De esta manera integramos el trabajo con la educación y seguir trabajando de la mano con nuestros idiomas y obviamente de la mano con nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!